No tengo nada con eso, no me voy a enfadar Yo no consigo entender su lógica Mi palabra cantada puede espantar Y a sus oídos parecen exóticas Pero acontece que yo no puedo dejar Levar por un papo que ya no dio No leo, no leo, no creo que nada pico para guardar Lembro de lo poco que hubo entre vos y yo No me voy a enfadar No me voy a enfadar Paso un tiempo, soy mi música Canto solamente que se pide para cantar Solo que soy, yo no adoro a pílula Todo lo que quiero es un acorde perfeito mayor Con todo el mundo podiendo brillar No cantico Canto solamente que no puedo más hablar Nosas palabras son muy romántico Canto solamente que no puedo más hablar Nosas palabras son muy romántico No cantico No cantico No cantico Gracias por ver el video.